Sí, en realidad no se llama el Callao Torga, en realidad ese es uno de los flyers que estamos mandando, en realidad lo que estamos diciendo es que en las escuelas nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado, de esa se trata la campaña, ¿no? Porque consideramos que en plena democracia es absolutamente grave que suceda una desaparición forzada de personas, ¿no? Está absolutamente confirmado, más allá de lo que se dice a través de los medios, que Santiago desaparece en el marco de la represión de General Medio, que se mete sin ninguna orden judicial a territorio Mapuche, y en ese contexto se llevan a Santiago y no ha aparecido más. El viernes se cumple un mes. Bien. ¿En qué consiste esta campaña? ¿De qué manera se llevan a las escuelas? Sí, bueno, nosotros hemos armado en Provincia de Buenos Aires una serie de secuencias didácticas que tiene que ver con, bueno, hoy es el día mundial del detenido desaparecido, por eso arrancan el día de hoy, y la idea es que se comprense con los alumnos acerca de lo que significa la desaparición forzada de personas, de lo que es lo que significa la desaparición forzada de personas, a nivel de la ley de educación, a nivel de los tratados internacionales respecto a los derechos humanos, qué es lo que significa la desaparición forzada de personas, y trabajar en torno al derecho de todo integrante de cualquiera de la sociedad mundial. ¿Esto es para todos los niveles de la educación? Sí, hay secuencias didácticas diferenciadas por ramas, porque obviamente no se tratan de la misma manera de acuerdo a la edad de los chicos, estos temas se tratan con, digamos, secuencias didácticas adecuadas a la edad que los chicos tienen, ¿no? Entonces tenemos secuencias didácticas diferenciadas para primaria, para secundaria, para inicial, para terciario, ¿no? ¿Esto ya se está implementando, digamos, a partir de hoy ya se comenzó a llevar ese tipo de secuencias a las escuelas? Sí, nosotros hicimos una reunión anoche para un poco presentar el material, y bueno, los compañeros que estuvieron a la reunión ya se lo llevaron, algunos lo vinieron a buscar hoy a la mañana, y bueno, hay en distintas escuelas distintos compañeros que están realizando estas actividades. En el marco de esto también tenemos planteado la pintada de un mural en el día de mañana, pidiendo la aparición cumplida de Santiago, y lo previsto es cerrar el día lunes con intervenciones de los distintos institutos terciarios y conservadores a nivel terciario, más si hay producciones de las escuelas que se quieran presentar, hacer una especie de cierre de las actividades de alumnos en el salón de actos de la escuela normal, estamos tramitando el pedido del salón, y bueno, ya todo eso va a estar en marcha también. Marcelo, sabrás y habrás escuchado que hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con llevar a las escuelas esta causa, hay críticas, hay cruces, especialmente en las redes sociales donde la gente se expresa de manera libre. ¿Cómo ven esta opinión en contrario de lo que ustedes proponen? Sí, la verdad que me parece muy complejo que se intente justificar desde algún sector de la sociedad la detención, la desaparición forzada de personas, porque digo esto, nosotros argentinos tenemos una historia negra en los partidos de este tema, nosotros desde nuestro lugar lo venimos planteando desde ahora, desde hace muchos años, la cuestión de lo que ha sido la dictadura militar, y digo, los 30.000 desaparecidos que tuvimos en Argentina, detención, desaparición forzada de personas, 30.000, no se dieron todos juntos, hicieron una base a un día y de repente se llevaron a 30.000, aparecieron de uno, empezaron a aparecer de uno, un día uno, otro día dos, otro día cinco, y así se fue formando ese número, ¿no? Entonces nosotros consideramos que no se puede permitir que es muy grave que pase esto, más en un estado democrático, en aquel momento se trataba, había sido un golpe de estado y estábamos en la dictadura militar, no era justificable, pero, digo, estaban bajo el poder de las armas, hoy es un gobierno que ha sido elegido democráticamente y sin embargo nosotros sentimos que se están teniendo prácticas muy similares a las de aquella época, ¿no? Porque que la propia ministra de Seguridad niegue la desaparición de una persona y haga todo lo posible para lograr el encubrimiento del derecho, la verdad que nos parece absolutamente grave. Y vemos actitudes también en los medios, muy parecidas a las que se daban en aquel momento, digo, el hecho de que salgan noticias, pistas falsas, como que estaban en Trorío, como que estaba en Mendoza, como que alguien lo acuñaló una semana antes, son cuestiones que también van en el sentido del encubrimiento que nos parecen absolutamente graves. Y casualmente son los mismos medios que en aquel momento, por ejemplo, titulaban, abatieron a cinco subversivos y resulta que cuando uno se ponía a indagar se trataba de una familia y de los cinco subversivos había tres nenes, uno de dos años, por ejemplo. Digo, ese encubrimiento que en aquel momento se dio a través de algunos de los grandes medios, hoy siguen utilizando incluso los mismos términos, ¿no? Ya se empezó a querer generar el enemigo interno, cuando se habla del pueblo macuche, se habla de subversivos, se habla de guerrilleros, incluso en algún momento se lo quiso relacionar a Maldonado con guerrillas latinoamericanas, que no tenían nada que ver con lo que pasa ahí, y la verdad que no puede ser absolutamente grave. Marcelo, ustedes consideran que... Nosotros no conseguimos que esto se pueda estar dando en un gobierno democrático. ¿Consideran que la desaparición de Santiago Maldonado podría llegar a ser el inicio de algo similar a lo que pasó en la dictadura? Nosotros creemos que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esto no quede impune, porque cuando alguna cuestión queda impune es la puerta de entrada para que siga pasando. Totalmente de acuerdo. Digo, la cuestión de la represión está muy presente en el gobierno, y la cuestión de la intimidación y el hecho de decir, bueno, si vos protestás vas a recibir palos o te vamos a desaparecer, queda muy instalado, y eso lleva a que la sociedad empiece a tener miedo para no reclamar por su derecho. Bueno, cuando se imponen políticas que tienen que ver con la defensa de intereses de las grandes corporaciones económicas y se va en contra del pueblo, en realidad el pueblo protesta, porque es biológico. Y, por lo general, este tipo de políticas tienen que ir acá, necesariamente, a un sistema represivo, tener de miedo para que la gente no crezca. Esto ha sido así en toda la historia, ¿no? Ahora, Marcelo, volviendo al tema de llevar este tema a los establecimientos educativos, digo, ¿de qué manera se dispone o quién autoriza que determinado tema sea tratado en el ámbito de un aula? ¿Por qué? Digo, muchas veces se ha hablado de incorporar otros temas y salvando las distancias en el interés de la cuestión, pero, por ejemplo, hoy por hoy se habla de incluir la educación vial dentro del sistema educativo y es toda una situación compleja, hay que hacer todo un trámite, hay que generar todo un movimiento de opiniones, de participación. Digo, no es tan simple. ¿Cómo puede ser que, en este caso, sí, ya esté implementado y ya hoy esté llevándose a cabo esto? Digo, ¿se puede hacer con otros temas de la misma manera? Esto es una ley nacional de educación. No hay ningún motivo que impida que podamos hacer esto. Está dentro del diseño curricular, si ustedes la repasan un poquito. Lo desconozco, por eso lo pregunto. De la educación en favor de los derechos humanos está muy presente en toda la ley de educación nacional. Entonces, nosotros consideramos que no se tiene que pedir ningún tipo de autorización porque esto está amparado en lo que es la ley de educación. Bien. Y en los otros casos, por ejemplo, esto que mencionaba, lo pregunto desde el absoluto desconocimiento y me parece que es importante. Por ejemplo, incluir temas como el tránsito que en el caso de Pehuajó es gravísimo. ¿Esto se puede hacer de la misma manera? Digamos, a partir de determinado día ¿se puede incluir dentro del programa esta temática? A ver, nosotros, digo, esto básicamente está incluido en la ley. Las cuestiones que están por fuera de la ley. Pero, a ver, a mí me parece que en un sistema democrático por ahí hay cuando se dan necesidades se debe tener que poder actuar sobre esas necesidades. El docente tiene que tener la libertad de, si ve una necesidad de educar sobre cierto tema, tiene que poder hacerlo. Más allá de eso, este tema exclusivamente está previsto en la ley de educación. O sea, no se tiene, en este caso particular, que tiene que ver con los derechos humanos, no se tiene por qué pedir permiso. Lo de la educación vial, básicamente, no sé si está previsto en la ley, pero no me parece mal que se incluya en un sistema de clases sin tener por qué pedir autorización para hacerlo, me parece que tiene que ver con las necesidades que el docente va viendo, porque eso también tiene que ver con la libertad del docente para poder ir tomando temas. Y por supuesto que si no está en el diseño curricular tendrá que ver la forma de poder adaptarlo y tomarlo tomando temas que sí están en el diseño. Digo, pero eso va en que el docente tenga la forma de estudiar el tema y de ver cómo lo encaja, pero no tiene por qué no hacerse. Me parece que los temas que son necesarios tienen que poder darse, sí. Bien. Marcelo, estamos a disposición para seguir difundiendo toda la actividad que se propone desde Cetera. te agradecemos muchísimo por toda esta información. No, muchas gracias a ustedes por difundir el tema y la verdad que me parece que es necesario que, lamentablemente, ¿no? Es necesario que sigamos discutiendo estos temas, temas que creíamos resueltos en nuestra sociedad y la verdad que tener un desaparecido de manera forzada en democracia nos retretrae a tiempos que nosotros creíamos que estaban superados, ¿no? Entonces, bueno, agradezco que le den la discusión que corresponde y que podamos poner en discusión estos temas porque, bueno, son temas muy caros a nuestra historia, a nuestra historia reciente y que han causado muchísimo dolor dentro de nuestro pueblo, ¿no? A disposición como siempre. Gracias. Que tengas buen día. Marcelo Ciopettini, referente de Cetera.